¿Qué avisó? ¿La posibilidad de que esté ahí la pequeña? Bueno, uno mismo se se lo herediza por la mamá que está sufriendo y aparte con la ayuda de la policía también. ¿Pero qué te hizo sospechar que en ese lugar ella se... Bueno, el que menos... Las sospechas son de la persona misma. ¿Qué persona? Ellos, casi la mayor parte de la gente de Serra Sur, como ellos también están buscando y ellos no dudaron que puede estar ahí. Bueno, gracias, ha habido suerte de poder encontrarlo para ya no... Para que su mamá también te vea un poco más tranquila también. Edgar, estamos en vivo en RPP. ¿Qué es este espacio al cual has descendido tú para ir al cuerpo? ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué cosa ves cuando lo encuentras? Bueno, me sorprendo a la hora que bajo lo encuentro al cuerpo, ¿no? Me sorprendí porque... Tenía todas las características que te habían dicho los padres, los familiares. ¿Y Rupi qué tenías? Bueno, color rosado, cómo estaba vestido. Bueno, eso fue todo. ¿Qué tan complicado ha sido descender a este lugar? Bueno, todo es complicado. Todo es complicado como para uno mismo. ¿A qué hora ingresaste y cuánto tiempo te tomó encontrar ese lugar? No recuerdo la hora, pero más o menos como 20 minutos para poder encontrarlo. Y ya, eso fue todo. ¿Cómo se llama la persona que te dice que, Edgar, tienes que entrar a buscar al pozo? No, o sea que son parte de la policía. ¿Y esas personas cuáles eran las evidencias que tenían o las presunciones para que te animen, ¿no? A ti a meterte en un pozo a buscar a este niño. Claro, y es que también... Cuéntanos, Edgar, por favor, cuéntanos, por favor. Edgar, tú eres pescador, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo de pescador eres? ¿Tú tienes experiencia como buzo? Bueno, sí, mayor parte. Y ya, y eso que me he recorrido también, he visto varias personas que se han ahogado también y he tratado de rescatarlos también. Y eso fue todo. Edgar, para que una persona que esté en este pozo, ¿tiene que haber caído exactamente por ahí o puede haberse caído en otro pozo y haber terminado ahí? ¿Cómo es el sistema? No, y para mí creo que haya caído ahí la criatura. Porque ¿a cuánta distancia le encuentras? ¿Cómo la encuentras? A un... Edgar, cuéntanos, por favor, cuéntanos. ¿A cuánta distancia le encuentras? Bueno, como un metro y medio, más o menos. ¿De profundidad? Sí. ¿Estaba lleno de agua este pozo? Sí, también. ¿El cadáver tenía alguna característica especial que te llamó la atención? Bueno, yo lo vi, no lo cogí, solamente le dije a la policía si lo puedo coger o no, entonces ellos me dicen, no, mejor que sea la policía, mismo que lo haga. ¿Nos puede decir tu nombre completo, por favor? Edgar Ramírez. Gracias. ¿Qué tiempo tienes de buzo, tú? Yo tengo como 25 años. 25 años, sí. ¿Has tratado, dice, a muchas personas? Sí, también. Muchísimas gracias. Bien, Tatiana, han sido las palabras de Edgar Ramírez, este pescador artesanal que se vistió con un traje de buzo, ingresó pues a este buzón para poder, digamos, colaborar con el trabajo de la búsqueda de la pequeña Joana. Gracias.